Para la cámara oficial, sonidera, del último en Maryland, filmaciones Martínez. Buenas noches, buenos días, buenas noches amigos, ¿cómo estamos? Saludos de acá desde... estamos desde algún lugar. Estamos... o se puede decir, no. Bueno, estamos aquí celebrando el 13 aniversario de aquí del señor Pedro García, sonido apocalipsis. Bueno, vamos a contar algunas anécdotas, vamos a platicar un poco. Señor Pedro, ¿cómo estamos? Saludos. Bien, 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 saludos, ¿cómo estamos? Sí, aquí, aquí, por primera vez con el señor Pedro García, aquí en las cámaras de videofilmaciones Martínez, la cámara sonidera desde Baltimore, Maryland. Bueno, 13 años se dicen fácil, cuéntenos algunas anécdotas de sus 13 años. Sí, 13 años, como dices, se dicen fáciles, pero la verdad, pues sí es mucho sacrificio, mucho desvelo, y pues es bonito el gusto, el gusto de esto es bonito, pero la verdad, sí es mucho sacrificio. Pues, anécdotas, hay demasiadas anécdotas que uno puede encontrar con el staff, con lo que pasa con uno, con el equipo, hay muchas anécdotas, este, una de ellas, los accidentes que uno tiene armando el equipo, que se caen los del staff. Ah, imagínense, hay tantas cosas que... Sí, tantas cosas, tantas anécdotas que puede contar. Sí, tantas anécdotas, sí, imagínate. Bueno, sonido apocalipsis. Señor Pedro García, originario de, exactamente? Nosotros somos de un pueblito de San Juan Cacalutla, Guerrero. Este, de ahí somos nosotros, este servidor. Saludos hasta Guerrero, para toda la gente de Guerrero, ya también para que vean que hay gente con talento en Guerrero, Cacalutla Guerrero. ¿Quieres mandar un saludo especial para alguien? Pues toda la banda, toda la gente que apoya a este bonito momento sonidero, la gente de Guerrero, la gente de Puebla, este, y sus alrededores. Este, un saludo para todos que apoyan este equipo de sonido. Pues sí, estamos platicando un poco de los 13 años, bueno, se dicen muchas cosas, hay muchas anécdotas. Bueno, ¿a qué edad empezaste? Porque te ves joven. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 33. ¿33? Si tienes 13 años, ¿empezaste a los 20? Sí. ¿A los 20 años, ya vieron? Entonces, pero vamos a, vamos a la pregunta, la pregunta del inicio. ¿Cuándo empezaste, empezaste como cabinero, ya como sonido con equipo, cómo empezaste? Pues, mucha gente, yo creo que ya conoces un poquito de la historia de sonido apocalipsis. Yo empecé con mi carnal, este, con sonido casanova. Yo era la voz de él, él, ahí entonces yo la verdad no tenía nada de equipo. Todo el equipo era de él, yo simplemente era la voz, este, que animaba. Yo empecé con él, y a través de ahí, pues ya me empezó a gustar esto. Miraba yo que compraba equipo, que esto, que el otro, la luz, el audio. Y me empezó a entrar, este, a través de él, y yo se lo agradezco, ya lo sabe. Me empezó a entrar el gusto por, por, por yo mismo empezar mi propio, este, sonido. Yo mismo correr, este, el riesgo de, de, de iniciar mi propia carrera y ver cómo me iba. Si la gente lo aceptaba, no lo aceptaba. Un saludo al señor Ricardo García, sonido casanova. Él, él fue tu inspiración como sonidero, o quién en sí fue tu inspiración. Pues la verdad yo digo que hay muchos, hay muchos sonidos de, de, que uno admira por lo que traen, por el equipo, por, por la animación, por el espectáculo. Hay varios, yo le agradezco a Ricardo, ya lo sabe, porque, pues, sin mentirle, al principio a mí no me gustaba. Yo iba porque, como que dice, me obligaba, como me, me estaba empujándome, no, pues, vamos, este. Pero ibas como staff, ¿no? O, o. Íbamos, ahora sí, hasta la vez, y ahí están los, ahí están los del staff, ahí están, ellos saben. Yo la verdad, no es de que nomás vaya y me siente o esté parado. Yo trato de meterle mano al equipo, porque yo digo que uno tiene que aprender un poquito de todo. Conocer a tu equipo y, y, y cómo armar, cómo desarmar. Yo la verdad no es de que llego y me siento, yo trato de, y así fue con, con Ricardo. Éramos del staff, pero a la vez, este, animamos, tenemos parte de, parte de, más de, qué hacer. Que era la animación, que cómo vivir con la gente. Y, pues, hasta la vez hasta ahorita, yo no he cambiado, yo trato de, de, de tener los pies sobre la tierra. Traemos lo que traemos y, pues, yo digo que más que nada hay que ver mucho la humildad. Y, y el cariño de, de la gente. Para, para ser exactos, ¿dónde te ubicas? ¿Dónde está ubicado el sonido Apocalipsis? Su ubicación aquí, no sé, dentro de los Estados Unidos. Nosotros estamos, este, en lo que es, este, Paseo New Jersey. Nosotros ahí radicamos desde los otros inicios. Hasta el día de hoy estamos ahí con la gente de Paseo New Jersey. Guau, ya vieron, señores, 20 años de edad cuando él inició, inició como, obligadamente. Señor Ricardo, ya escuchó, esto va a ser en la entrevista y se la vamos a postear al señor Ricardo García. Escuche bien. Ya para el próximo momento que él le invite, no lo deje tocar el micrófono. Bueno, pero en estos, ahorita en los últimos tiempos sigues a, 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 en los eventos con Ricardo. A veces también te deja todavía echarte tus palomazos con él o todo el tiempo ya Apocalipsis. No, ahora sí, como, como, como le digo, esto fue hace tres años que, que yo andaba con él. Y ya desde, desde, hace tres años nosotros empezamos este proyecto de sonido Apocalipsis. Igual, nosotros somos hermanos, nosotros, problemas yo digo que todo el mundo los tiene. Pero nosotros en este ambiente es punto y aparte. Yo lo invito a mi aniversario, él me invita a su aniversario. Y pues, tratamos de como vivir. Tocamos un tema, ¿no? Después que, a lo mejor, sonido Casanova, después él iba a hacer sonido Casanova Junior o algo así, ¿no? Ah, no, perdón. Sonido Casanova, eh, de Pedro, ¿no? Como por ahí algún sonido, no, no sé si han escuchado algún sonido ahí en California, ¿no? Que está el fantasma del señor Tony, el fantasma de Danny, ¿no? Entonces, iban a estar, ¿no? El Casanova de Ricardo y el Casanova de Pedro. No, pero pues es un, es un gran placer y un orgullo y un honor para nosotros que estés acá frente a nuestras cámaras. Entonces, por primera vez, señores, ahora sí que es el gusto para nosotros, ¿no? Para él que esté en nuestra cámara porque es una persona muy ocupada el señor. Lo hemos visto en los flyers en Nueva York. Ahorita, pues, ¿tienen algunas presentaciones juntos, no, nuestro hermano, para Nueva York? Sí, ahorita tenemos varios eventos que vamos a estar con él cumpliendo y, como les digo, pues, este, la cosa es apoyarnos entre nosotros. Y eso es lo bueno que con todos los colegas sonideros, este, tratamos de convivir, de echarnos la mano, de invitarnos. Te invitas a tus aniversarios, te invito. Entonces, la cosa es eso, de que nos juntamos todos y se haga un buen evento, se haga un buen país. Bueno, ya ven, 13 años, señores, sigan sus sueños. Si tú, sonidero que apenas tienes 18 años y andas de choco, andas de perdón, andas de cargador, échale ganas, brother. Vas a llegar alto, a lo mejor un día, a tus 20 años, puedes ser uno de los mejores sonideros. Porque, ah, y eso sí, que no se te olvide la humildad, hermanos. Eso es un punto importante que le acaba de tocar Pedro. No se les olvide la humildad. Porque ya anda uno que otro, muchacho, que ya porque tocan las huepas, ya se siente que gobernó Nueva York. No damos nombres, ¿ok? Y las cámaras, bueno, nos dan ese privilegio. En los Estados Unidos tenemos libertad de expresión. Claro que sí. Sí, es una de las enmiendas, señores. Pues sí, entonces, como te digo, Pedro, ya te iba a decir Ricardo, ahorita cuando sientas, ape, ¿no? Bueno, en los siguientes eventos, señor Ricardo, ya sabe, no lo deje, que toque el micrófono. Y si va a tocar él, bájale el volumen, por andarse quejando de que en sus inicios no lo dejaba, no quería ir y lo obligaba. Sí. Bueno, la relación con tu hermano, ¿cómo es ahorita entonces en este tiempo ya? No, hasta la vez nosotros sigamos igual, sigamos en... Reuniones de casa, reuniones familiares y todo. Convivos y todo eso, la verdad, no... Esa es una pregunta muy, este, ya, privada tuya. Y ya cuando están en la casa, en sus fiestas familiares, no sacan el carioque, se ponen a animar con los carioques en la casa. Con los carioques, sí, no, es un relajo. Cuando cubriamos los dos, es un relajo. Este, y más él, este, bien relajista, empieza a... Aiga, no haga micrófono, la cosa es como vivir, es con la familia. Y eso es lo bueno, eso es lo bonito de nosotros. Como yo digo, que ya lo del sonido es punto y aparte, las familias es... Sí, pero te digo, una pregunta muy privada. Porque ustedes saben que en el mundo sonidero, los sonideros son solteros. Bueno, de la puerta de la calle para su casa, ¿no? Porque de la puerta para adentro son... Todos son casados, exactamente. Pues sí, ¿no? Es como los grupos que vienen de México, cuando vienen de gira, ¿no? Vienen como 14 cabrones. Bueno, después de 14 cabrones, el grupo, después de 18, ya es banda. Entonces, vienen los muchachos jóvenes entre 18 y 20 años y dicen que de la frontera para acá todos son solteros. Entonces, ese es un buen punto. Ya, es cierto. Pues sí. Pedro, pues próximos eventos, próximos eventos que vas a tener... Bueno, estamos ahorita dentro de tu 13 aniversario. No vas a hacer como la cámara de Batman, porque tuvo 4 eventos de aniversario. Por ahí dijeron que nosotros pusimos de moda más de 4 eventos, ¿no? Hay alguien que hizo 5 o 6 eventos. Sí, no. Pues ahorita, yo me di antes, se viene el aniversario en el mes de septiembre. En el mes de septiembre se viene lo que es ahora sí ya un aniversario totalmente diferente. El día 15 de septiembre, para ser exactos. Organizado por ti. Organizado por nosotros. Producción tuya. Por nosotros, si Dios quiere. Ya está todo confirmado. Ya nada más vamos a hacer lo que es la cartelera. Yo oyo, Ricardo. Va y se sienta en una silla nada más a estar viendo. Es producción de él. Ya lo dijo. Sí, Dios mediante. Invitamos a toda la gente que va a ver este video. Todos los clubes de baile, los publicistas, las organizaciones. Todo el mundo lo invitamos para que nos acompañen. El día 15 de septiembre vamos a hacer ya lo que es el famosismo Fiesta Night Club al aire libre. Vamos a hacer el evento en el parqueo. Así que vamos a armar todo el equipo. Ahora sí nos vamos a llevar, como que dices, al último cable. Para que les presentemos un espectáculo totalmente diferente. Y este evento sea algo para la historia. Así que los invitamos. Septiembre 15 en el parqueo del Fiesta Night Club. 13 aniversario de Sonido Apocalipsis. Ya oyeron y le ponemos más galleta. No se lo pierdan. Próximo 13 de septiembre. Perdón. 15 de septiembre. Celebrando las fiestas patrias. Con el grito de Pedro García. En su 13 aniversario. Se va a llevar hasta el sartén. La olla. Todo. Todo. Van a echar. Dijo hasta el último cable. Es más. Hasta las luces fundidas van a poner. Claro que sí. Ok. Díganle a la señora. Es más señora. Si ve usted la entrevista. Oculte la serie de Navidad. Porque hasta esas luces. Hasta esos cables. ¿Qué le se piensa llevar este muchacho? Sí. Sí. Pues ahora sí. Un agradecimiento al público. Y ahora sí es como. Dándoles al público. Algo de lo. De este tiempo. De estos tres años que nos ha apoyado. Ahora sí estamos regresando. Con este super evento. De lujo. Que hasta ahora no se ha hecho. Y pues vamos a ser los primeros. En hacer un evento. Totalmente diferente. Al aire libre. Una exclusiva señores. Tardeada. Estamos hablando que empieza a las 3 de la tarde. De 3 de la tarde. De 3 de la tarde. A 11. A 11 de la noche señores. Así es que prepárense. No se lo pierdan. No se pongan borrachos. El día sábado. Para que estén. El domingo 15 de septiembre. Asistiendo a la tardeada. ¿Va a ser familiar? ¿O va a ser exclusivamente para? No. Va a ser familiar. Tampoco. Ya ves. Así es que. Pues llévense a los niños. Vistan los de sonideros. Así que no hay. No hay pretextos. No hay excusas. Es que no tengo que ir. Porque ¿a quién me cuida a mis niños? Es lo primero que dicen todas las personas. Como acá en Estados Unidos. Bueno. Nosotros somos de la. ¿Tú tienes cuántos? Dijiste. ¿Cuántos años? 33. 33. Bueno. Nosotros todos. Hace 20 años. O hace 15 años. Podíamos ir a un baile. Y no había excusas. Ahora todos somos la gente de las excusas. ¿Por qué no vas a los bailes? Porque tengo que cuidar a mis hijos. Esa es una de las. Primeras respuestas que todos damos. Bueno. Decir a trabajar. Pues todos. Supuestamente venimos a trabajar a este país. ¿No? Supuestamente. Yo lo digo supuestamente. Porque algunos. Sí trabajan. Déjame decirle. Nosotros somos la cámara sonidera. También trabajamos. En los eventos y en los bailes. Dicen por ahí que nos la pasamos divirtiéndonos. Pero no señores. Tanto ellos como nosotros. Nos desvelamos. Recorremos de estado en estado. Por ejemplo. Él ahorita. Estamos en un estado. Haciendo la entrevista. Y él se va a presentar en otro estado mañana. Mañana. Y el día sábado en otro lugar. Es así. Y pues. Andamos siempre peligrando la carretera. Sí. No. Sí es cierto. Sí es cierto. Mucho peligro. Pero pues. Como dije ese ratito. Pues el gusto. Es el gusto. Es el gusto. Y cuando viene uno. Cuando se viene uno de México. Vienes con una ilusión. A lo mejor. Dices. Voy a trabajar. Ayudar a mis papás. Ayudar a mi familia. Pero pasa el tiempo. Y no es que uno se olvide de esos. De esos. ¿Cómo se dice? De esas metas que trae uno de México. ¿No? Sino que te nacen nuevas metas. Sí. Y nuevos sueños. Así es. Ese es el tema. Sí es cierto. No, sí. Como le digo. Como comento hace ratito. Al principio. La verdad. Yo no sabía ni que era un sueño. Yo no sabía ni. Que lo que era lo que usaba. En el equipo que se usaba. Entonces digo. De ahí poco a poco te van haciendo el gusto. Ahora sí es el gusto. Pregúnta en discreta. ¿Feguro era de música norteña? No. ¿Sí o no? Puro Tigres del Norte. Pura banda. Machos. Bueno. Debe ser porque estamos hablando de 15 años. No. Y si me entiendes. Y tú te das cuenta. Antes los bailes eran muy diferentes. Esos bailes de antes. Estamos hablando del 97, 98. Esos bailes eran totalmente diferentes. Y digo. Ahora pues lamentablemente. Todo ha cambiado. Pero pues uno tiene que. Que seguir. Uno ya se ha metido. Así como quien dices. En esto. Entonces. Ya no aguanta para atrás. Uno se tiene que ir adaptando. Con el tiempo. Con el equipo. Con la tecnología. Con lo que está saliendo. Esto es este. Es algo bonito. Pero a la vez. Es algo difícil. No. Como dice el viejo dicho. Ahora es que. Ahora es innovar. Innovar. Sí. Sí. Ahora tienes que innovar. Estar a la vanguardia. Estamos hablando de que hace. ¿Qué? 1997, 98. Que no existía. Facebook. No. A veces. Ni siquiera teníamos celulares. Todavía en el 97. Es rara la persona que tenía un celular. Ahora nosotros podemos hacer hasta las entrevistas en vivo. En este tiempo de la modernidad y la tecnología. Pues. Ahora. Le estamos llevando todo esto. Bueno Pedro. Un gusto enorme. Nos estamos viendo. El 15 de septiembre. Para ver. Por allá. Para ver. Le hacemos la coordinación a ustedes. A todo el público. A la gente. Si Dios quiere irnos. Puedan acompañar ese día. Sí. El domingo 15 de septiembre. Ya en el parqueo del Fiesa La Cruz. Sí. Porque la vamos a dar una exclusiva. Ahora vamos a agarrar a los dos hermanos. Ajá. Para ver que. Ahora sí. Para que don Ricardo. Tenga. ¿Cómo se dice? Las respuestas a las demandas. Ahí la vamos a. Sí. Nos vamos a enfrentar. Vamos a ver. Porque ahí sí nos va a sacar. No. Pues si era. Como le decía a mi mamá. Era re huevón. Y se la pasaba a dormir. Así decía mi mamá. Sí es cierto. No. Pues así nos decían los papás. No. Por lo regular siempre. Bueno señores. Nos estamos despidiendo. Cámaras unidad de Baltimore Maryland. Con. Pedro. García. Apocalipsis. Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Nos vemos. Luis. 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 Gracias por ver el video.